¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparza y me encuentro con Luis Ernesto Franco porque tiene varios proyectos para este cierre del 2020 que ha sido caótico, pero está entre teatro, entre series, entre películas, entonces que me cuentes tú mejor, Luis Ernesto, pues todos estos proyectos con los que vas a estar culminando el 2020. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Quique? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Tú sí que eres madrid de año 2020, ¿no? Exacto. Pero bueno, aquí seguimos, estamos vivos, somos sobrevivientes y hay que seguirle dando. El show tiene que continuar. Gracias por el espacio. Sí, de hecho cerramos con brecho de oro. Me siento muy contento y bendecido. Estrenamos una obra de teatro que se llama Todo Claro. Es una obra streaming, que es un concepto que estamos experimentando que es Cine Teatro por una plataforma de streaming. ¿Por qué Cine Teatro? Porque la obra está planteada entre el presente y flashbacks. Entonces digamos que todo lo que suceda en el presente en esta obra lo vamos a hacer en vivo en el teatro y lo vamos a actuar en el teatro. Lo que son flashbacks ya lo grabamos, es grabado en formato cine. ¿Y por qué decidimos hacer esto? Porque esta obra yo la había montado en Estados Unidos, en Los Ángeles, y los flashbacks yo los resolvía con vestuario y con luz. Pero tardamos como 10 segundos más o menos en este cambio. Si lo hacemos en una plataforma estos 10 segundos de oscuro, la gente o va a creer que ya se les fue, que ya se acabó, o van a creer que se les fue el internet o la luz, o no van a entender qué es lo que está pasando. Entonces no podemos permitir estos 10 segundos y estos baches cada 15 minutos durante la obra. Entonces decidimos que no pasan estos 10 segundos, sino al segundo entra un video, que son los flashbacks, que nos ayudan a contar el presente de lo que están viendo actuando en el teatro. Entonces para mí fue como súper interesante este experimento de decir cómo lo vamos a resolver. Y bueno, me siento muy orgulloso de presentar esto que yo creo que no se ha hecho. Sí se ha hecho teatro streaming, sí, por supuesto que se ha hecho muchísimo cine, pero teatro, cine, streaming, yo no lo he visto en lo personal. Entonces para mí, pues ser innovadores en esto y sobre todo en la parte de producción, experimentar estos dos medios que me encantan, pues me tiene muy contento. Que me platiques este trabajo con Shamadi, ¿no? Porque digo, los vemos en falsa identidad, pero también ahora ya compartiendo escenario con este proyecto. Sí, cuando estaba pensando con qué actriz hacerlo, yo ya, pues obviamente me metí dos temporales de falsa identidad con Shamadi. Lo que me gusta muchísimo de Shamadi es su capacidad de escuchar. Tiene un timing de comedia, es muy divertida, Shamadi. Generalmente no lo podemos ver en su personaje decirse porque sale de esta mami chula y esa mujer guapísima, buenísima, exuberante. Y claro, es todo lo contrario. Entonces yo lo que dije es, esto va a estar interesante y es un reto tanto para ella como para mí. Estoy dirigiendo la parte de teatro. La parte de cine la está dirigiendo mi socio, que es Javier Colinas. Pero yo me entiendo muy bien con Shamadi en escena. He hecho muchísimas escenas con ella. Entonces sé que escucha y sé que tiene una capacidad de improvisación y de frescura muy interesante para este personaje. Por eso fue realmente que decidimos irnos por ella y sobre todo porque no tenemos tanto tiempo para ensayar. Yo necesitaba una actriz que yo sé que se va a aplicar, que yo sé que va a resolver y que yo sé que tiene esta capacidad de improvisación y de frescura que la comedia necesita. Por eso fue que decidimos irnos por Shamadi. Oye, ¿y por qué también decidir solamente una función? O tal vez a partir de la respuesta de la gente pensar en una otra. Yo creo que el concepto de teatro streaming es justamente eso, que es una sola función. Tienes que aprovecharla porque si no, no se vuelve a repetir. Y creo que tienes el alcance global. Es decir, países que nos están siguiendo a través de otros proyectos, pues tienen la oportunidad de vernos en teatro, de hacer un meet and greet, preguntas y respuestas que vamos a hacer al final de la obra. Y tienes más alcance a estas personas que siguen tu carrera, que siguen tu trabajo, pero pues sí es una sola vez, porque si no creo que pierde el chiste y pierde la frescura. Entonces es como crear este awareness en la gente de es una sola función y si no la vas a ver, si no la ves, pues ya te la perdiste. Entonces es para que te hagas el tiempo y el espacio para poderla ver y estar en contacto con nosotros. Viene el estreno de El Testamento de la Abuela por Netflix, ¿no? Ya por ahí se anunció la película. Entonces también que me cuentes esa oportunidad también, supongo que también debe de ser que el tema de la pandemia tomaron la decisión de que se estrenara en plataformas. Básicamente fue tal cual. Ya se venía trabajando con Netflix desde la pasada. De hecho, las dos pasadas, ¿no? Que es el cumple de la abuela y la boda de la abuela. En la boda de la abuela sí logramos hacer un deal donde podríamos estrenar en cines en México y luego ya se iba a la plataforma. Acá hubiéramos hecho lo mismo, pero pues los cines están a su 30% de capacidad y decidimos que se fuera directamente a la plataforma, que al final en las dos películas es donde mejor le ha ido. O sea, la respuesta más positiva de la gente hacia esta saga de la abuela ha sido por Netflix, 100%. Entonces dijimos, vámonos directo a Netflix y toda la promoción y el awareness que podamos hacer en la gente de que ya vamos a estrenar, hagámosla y direccionémosla directo a Netflix. Es un proyecto muy entrañable, muy familiar. O sea, yo soy fan de las dos películas que he visto. Entonces supongo que también para ti es un proyecto muy especial. Y no sé si también la saga la serán con esta película o podría haber todavía más sorpresas. No me voy a hacer interesante, no te voy a mentir. Hasta ahorita no sabemos nada. Creo que sí va a depender un poco de cómo le vaya al testamento en Netflix que se tomará la decisión de hacemos una cuarta o no. Yo en lo personal te puedo decir que yo la dejaría ahí, honestamente. Yo cerraría el ciclo ahí porque cierra perfectamente. Sin embargo, pues tengo más socios y hay más gente involucrada tanto en la productora como en estos proyectos. Así es que yo no tomo la decisión solo. Ya ese pollito no lo tengo que comer. Después de estrenar, yo creo que a los 15 de estrenar ya sabremos si nos tendremos que preparar para una cuarta o ahí murió. Claro. ¿Y qué ha significado para ti el proyecto? Porque además se congrega mucha gente que todo mundo conocemos. Es un elenco de primera. Yo creo que es el proyecto más importante de la productora, de los World Films. Creo que el cumple de la abuela fue lo que nos empezó a posicionar en el mapa y nos empezó a dar credibilidad en la industria, tanto con los compañeros actores como con los inversionistas y con la gente en general. Habíamos hecho proyectos antes del cumple, un poquito más de autor, un poquito más indie, no tanto en la parte comercial. Y el cumple fue pensado desde el principio así. Hagamos un ensamble cast donde el protagonista sea la historia, donde todos tengan la misma importancia, pero un cast importante, reconocido, de buenos actores, donde tengamos más alcance y podamos tener mayor proyección. El resultado fue tan positivo que, bueno, vamos en la tercera. Y yo creo que gracias a la saga de la abuela es que nos ha abierto como productores muchísimas puertas en todos los sentidos y nos permite seguir aquí. ¿Cuántas productores hemos visto nacer, hacer una o dos películas y mueren? Nosotros, gracias a Dios, llevamos en el camino 12 años, llevamos 13 películas y seguimos. Y creo que gran parte de esto ha sido la saga de la abuela. Entonces, me siento completamente agradecido con esto. ¿Cuál es como la sinopsis o la idea de, digo, el título podría decir mucho, pero también podría decir nada, ¿no? Entonces, no sé. ¿Qué puedes adelantar? La premisa de todas las abuelas es la esencia, que es lo mismo que se reúne en esta casa en Cuernavaca. Lo que cambia es el motivo. En la primera fue festejar el cumpleaños de la abuela. Se reúnen todos y las cosas no acaban como esperaban. En la segunda es lo mismo. Se reúnen la casa de Cuernavaca, que es la casa de campo y descanso de esta familia, porque la abuela se va a casar. Entonces, hay que celebrar a la abuela. En esa tercera es, no se muere, es el testamento, lo que quiere decir que no sabemos si está a punto de morirse o se va a morir al final. Lo que sí es que se junta esta abuela para discutir acerca de la herencia de la abuela. Entonces, ya te imaginarás cuando sale el dinero, hasta en las mejores familias existen madrazos. Justamente de esto se trata. Esta familia se reúne en su casa a Cuernavaca y todos creen que se merecen la herencia. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a contar en esta tercera parte del testamento de la abuela y es lo que lo hace divertido. Porque todo el mundo tiene su verdad y todo el mundo cree que es la mejor opción para recibir la herencia. ¿Y sabes qué? Todos tienen razón. La diferencia es quién se lo va a ganar. Porque todos tienen razón. Porque yo creo que cada uno, desde su perspectiva, ellos creen que tienen la razón y que su verdad es absoluta. Ajá, nada más que aquí existen, ¿qué te gusta? Siete verdades. ¿Cuál ganará? Pues hay que ver el testamento de la abuela. Que además es algo, nada que nos sucede en la vida real, ¿verdad? Exactamente. Dime, pon dinero, pon una herencia, hasta las mejores familias van a verse afectadas. O sea, van a sacar el cobre todos. Así es. El dinero, sí, sácalo. Lo mejor y lo peor de mucha gente. Claro. Hablar de Falsa Identidad 2, ¿no? Digo, es un proyecto que se rodó ya a lo final, entiendo, con el tema de la pandemia. Bueno, en las condiciones necesarias de higiene que se necesitaban. Entonces, también que sea un proyecto que ya esté al aire en Estados Unidos y que pronto se pueda ver en Netflix, pues también es un logro, ¿no? En este año complicado. Sí, fue un gran logro terminar este proyecto en medio de la pandemia, que nos agarró justamente a la mitad del proyecto. Ya teníamos fecha de estreno en Estados Unidos por Telemundo y teníamos que regresar a terminarla cuando el semáforo estaba en rojo. Pero bueno, al final se logró, ya se estrenó en Estados Unidos y esperamos fecha en Netflix, que no tengo idea de cuándo se vaya a estrenar. Ahí estoy como actor 100%, entonces es una de las cosas donde yo acabo el proyecto y ya no sé qué va a pasar con él. ¿Me explico? A diferencia de esta obra de teatro, o de mis películas, que estoy metido en los procesos desde el principio hasta que se estrenan. Acá con falsa identidad, pues fue mi faceta de actor, que se acabó realmente cuando yo terminé mi última edad de filmación. Ya lo que hagan con el proyecto, pues no depende absolutamente nada de mí. ¿Qué planes hay para el 2021? Digo, también sé que es complicado planear con esta realidad en la que nos encontramos, pero me imagino que también es de tu interés seguir produciendo proyectos. Siempre estoy como campechaneando entre producción y actuación. Ahorita de producción traemos dos películas con la productora, con los otros films. Entonces yo creo que arrancamos el año. Vamos a esperar un poquito a ver cómo va la cosa de la pandemia. Creo que como para febrero o marzo ya podamos estar pudiendo rodar este proyecto. Vamos a hacer dos, uno tras otro. En Texas ya están abriendo los teatros. Yo vivo en Estados Unidos, entonces yo espero aventarme una gira de una obra de teatro que quedó pendiente este año, 2020, que lo tuve que no cancelar, pero posponer por lo que estamos viviendo. Me gustaría retomarla, por lo menos en Texas, en diferentes ciudades. Y esos, digamos, que son mis proyectos en el primer semestre. Estas dos películas con los güeros y esta obra de teatro que me gustaría montar en Estados Unidos. Agradezco mucho la entrevista. Entonces nada más queda ahí la cita con el público el próximo 19 de diciembre, ¿verdad? Con esta obra de teatro. 19 de diciembre por Sala Estelar, www.salaestelar.com. Pueden comprar sus boletos para la obra de teatro, todo claro, clara. Si gustan también pueden comprar un acceso para un Miran Grill, que son preguntas y respuestas que haremos después de la obra, nos estamos platicando de la obra y del tema que tocamos, que son las relaciones de pareja. Queremos escuchar sus puntos de vista, en qué están a favor, en qué están en contra. Y creo que es un buen momento para debatir de este tema y convivir con Samadhi y con un servidor. Pues te agradezco mucho el tiempo y que tengas bonita tarde. Muchas gracias. Gracias a ti, Quique. Que estés bien. Bendiciones. Buena tarde.